En cuanto a los llamados que los médicos tratantes o familia hagan a los celulares personales de ustedes o WhatsApp, no pueden ser respondidos. Queda claro que el que responde ese tipo de mensajes sale del equipo. Si ella los trata de contactar, me tienen que comunicar inmediatamente para que yo establezca el contacto con ella. No los puede contactar mediante celulares personales ni por WhatsApp personal. Gracias por ver el video.